Es el canto de mi tierra, pedacito Nicaragua, es el canto de la sierra, de los ríos y montañas. Ahora que es de día, la libertad impera, vivamos bien unidos en solo una bandera. Ahí viene el sol brillando y con el nuevo amanecer, guía nuestro camino para siempre vencer. ¡Gracias! 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 Mi causa es la causa de mi pueblo, la causa de América, la causa de todos los pueblos oprimidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!